Sí, esto ocurrió aproximadamente hace dos meses atrás, donde fuimos alertados por una señora que a su hija se le había llevado el novio y que estaba gestando entre 7 y 8 meses de embarazo, y a su vez que era menor. No se pueden dar la información por la cuestión esta de que es menor la chica. Bueno, respecto a esto, este joven, sí, si bien lo teníamos identificado, que la chica fue recuperada por una cuestión que fue hallada en la localidad de El Hoyo por personal policial de Chubut, pero todo esto continuó con la investigación porque este joven había agredido, en este caso, a su suegra físicamente, pero también nos enteramos que no es tan solo desde aquí de la localidad, sino que también venía de la zona de Villa Langostura, San Martín de los Andes, donde allí también tenía problemas. Y también tuvo inconvenientes aquí en Lagopuelo, este joven, con la chica esta, donde resulta que debe ser bastante agresivo. Bueno, se siguió con la investigación y la fiscalía nos dio una orden de allanamiento porque estaba el pedido de detención de este muchacho y dentro de la investigación que estaba haciendo la gente de aquí, de investigaciones, valga la redundancia, se logró dar con el domicilio donde se estaba ocultando y se lo detuvo. Y bueno, se lo pone a disposición de la justicia y lo vamos a tener durante 15 días alojado aquí hasta que se resuelva la situación procesal de él. Bien, así que va a permanecer aquí en comisaría número 12. Sí, efectivamente, va a permanecer aquí hasta que se cumplan y o hasta cuando lo determine la justicia. Su comisario, todos los hechos por los cuales se los investiga, no tenía pedido de captura, ¿tienen que ver con estas cuestiones de violencia de género? Sí, efectivamente, por eso hay una violencia importante más allá de lo joven que es este muchacho, pero bueno, ya está puesto a disposición de la justicia, está detenido y bueno, hasta que resuelvan eso. Cambiamos de tema, su comisario, personas identificadas con respecto a robos en supermercados, ¿qué fue lo que pasó durante el fin de semana? Bueno, esto ocurrió en la semana, ya próxima pasada, donde se recibió una denuncia judicial al encargado de un local comercial acá importante de Bolsón, donde manifestaba que habían sido víctimas de hechos de, en este caso, hurtos de varios elementos, pero tipo hormiga, de entre el 21 y el 23 de agosto, en diferentes horarios, una pareja de personas adultas, se iba llevando elementos de allí chicos que podía ocultar, sacándole el tema de la alarma que posee. Cuando se percataron, más allá que ellos tienen seguridad privada, se percatan de toda esta situación, obtenen todas las grabaciones y hacen la denuncia. Con la información que tenemos ahí, también en este caso que trabaja la gente de investigaciones, se identifica a estas personas y dónde estarían residiendo. Estas personas, todos esos elementos los estaban vendiendo por la red social y se logró, bueno, ubicar el domicilio donde se hizo una diligencia de allanamiento, en la calle Puyredón, al 250 aproximadamente, y donde se secuestraron varios elementos de los que habían sido denunciados como sustraídos. Entre ellos, juegos de utensilios de un valor importante, como así también elementos de electrónica, y bueno, con todo esto, con la fiscalización de aquí del fiscal local. ¿Estas personas quedaron detenidas o simplemente involucradas a la causa? No, se las notifica a las personas estas respecto a la situación que se estaba viviendo ahí y que, bueno, lo que ordenaba la fiscalía, que era la notificación, y quedan involucradas en las actuaciones judiciales. ¿La modalidad del hurto es lo que se conoce como mechero, colándoselo, escondiéndoselo entre las ropas? Sí, efectivamente, no diríamos mechero, por eso son los que trabajan en diferentes lugares aquí de los comercios, pero esto es gente que se toma todo su tiempo, quitan las alarmas, recorren como un cliente más, y cuando ven el descuido de la gente que está trabajando en seguridad, se retiran, pero lo van haciendo tipo hormiga. Gracias.